hola mis chicas cómo están amantes de las uñas colegas todo el mundo bienvenido a este canal gracias por suscribirse bueno vamos a comenzar aquí con mi dúo comenzamos poniendo el glue en el tip y yo utilizo un activador que este lo pongo en la uña natural y unimos estos dos pero déjame decirte tienes que tener práctica porque al unirlos inmediatamente se pega se pone duro ya no lo puedes mover así que práctica 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 para que este paso te salga muy bien una recomendación que yo te doy para que no te quede el tip chueco es que limes el borde libre cuando tú estés preparando la uña natural eso te va a llevar a que tus tips los pegues muy muy derechitos desvanezco el escalón del tip corto el área de punta presiono el tip para formar una curva c más o menos de un 30% porque yo voy a hacer una una forma almendra y para esto necesito un poco de curva c y estos tips que yo puse son los estileto largos en cristal no tienen tanta curvatura así que por eso a presión el tip con los dedos para hacer ese doblecito limamos para formar la punta y ahora sí es hora de utilizar el primer este primer de la cajita azul de la brochita mechuda ya lo conocen pero si no aquí en cajita de información te voy a dejar el link directo a donde yo lo compro y bueno pues te llega directito a la casa voy a utilizar estos acrílicos es el cafecito es de el número 104 de el art beauty el acrílico cristal es uno de secado rápido de john nails que me lo regaló mi amiguita me encanta está muy muy me gusta mucho porque seca rápido y no no estoy batallando con él en que seque o se escurrió y se fue para allá ya se vino para acá no hombre nada de eso muy bien me gustó estoy poniendo el acrílico 104 y como ves estoy utilizando dos o tres perlitas ya formando esa uña bien bien formada que no me quede ancha pero que me quede bien cubierta de este tono 104 para después encapsular con este acrílico de secado rápido fíjate como lo estoy haciendo de una sola perlita desde cutícula hasta punta y es me fascina porque es bien rápido esta otra uñita nada más la voy a hacer de acrílico cristal y eso es porque bueno ya con estrategia porque ya sé qué diseño voy a hacer en cada dedo ya sé qué diseño va a llevar al final este va a ser un difuminado el acrílico cafecito con acrílico blanco en punta de aquí para adelante todas van a ser igual y estoy utilizando un pincel número 16 england kolinsky algunas veces utilizo pincel grande algunas veces utilizo pincel más chico como número 12 en este caso número 16 porque ya tiene las uñas grandes así y aparte las hice largas así que para más rápido mi pincel número 16 me ayuda muchísimo separamos la piel del producto porque si se pega la piel un poco de área de encastre se pega y la piel un poco cuando limamos pues es posible que puedas cortar entonces ya estoy limando con una lima cebra de ella beauty con el abrasivo más fino que es el 180 porque no tenemos que limar demasiado cuando tú dejas perfecto o casi perfecto o bien formadito el acrílico en la uña que estás haciendo enseguida yo voy a utilizar esta cintilla desechable mini cintilla desechable que me encanta porque puedo limpiar muy bien en la zona de sellado escucha bien la zona de sellado no quiere decir que estoy sellando con la punta bueno una vez que yo limé todo limpia el polvo de la mesa y ahora voy a utilizar esta hojita blanca es una simple hoja blanca voy a utilizarla porque voy a pegar aquí una decoración en pixi y es muy caro no lo podemos estar desperdiciando así que lo vamos a poner sobre la uña y lo que caiga en la hoja lo vamos a guardar puse en la uña este este gel de ringstone gel para pegar cristales encima de ese gel estoy poniendo el diamond top coat de ella beauty no cure ninguno de los dos así uno encima de otro primero puso uno después el otro y así se forma una pastita más gruesa que ya no necesita ninguna otra cosa más que rociar el pixi ahí en toda la uña dale vuelta al dedo para que en los lados también se llene bien de este de estos cristalitos triturados así que se ven súper hermosos una vez que ya lo hiciste mira con tus dedos forma esa uñita porque el pixi queda así todo desbalagado por ahí para acá deforma la uña entonces fórmalo con tu con tus dedos así presiona lo que se que quede bien formadita la uña una vez que ya lo hiciste cura en la lámpara por 60 segundos y después pues ya pones te pones a hacer los demás diseños que en este caso yo voy a hacer un french con una con una sonrisa muy muy cerradita para que se vea muy alargadita y se vea muy bonito estoy utilizando un gel semi permanente blanco un pincel largo estoy curando cada uña que estoy diseñando esto es importante para que el diseño no se te escurra no se vea así como corrido como desbalagado el gel esta otra la vamos a hacer una sonrisa y también un contorno a la orilla después de haberlas curado en esta uña del centro voy a utilizar un gel blooming lo voy a estar poniendo casi en área de punta nada más casi en área de lo blanquito y ahí voy a estar haciendo un mármol entonces esto lo voy a hacer con gel semi permanente aquí se me fue mucho gel la verdad pero fíjate lo que voy a hacer lo iba a retirar pero dije no no ya pensando así piensa rápido agarré una brochita de gel de top coat que no utilizo y estuve retirando poquito gel o así como como moviéndolo para que se forme el un mármolado así muy tenue muy poquito curamos el lámpara y ahora sí ponemos el diamond top coat en todas las uñas esto es bien importante que tu uña o la uña de la clienta mejor dicho que siempre esté hacia abajo hacia la mesa que los deditos estén así como colgando para que el gel el top coat que estés poniendo o el gel finalizador el gel que tú utilices no se encajone o no se escurra hacia la cutícula porque eso ya se entonces se ve tosco no se ve un terminado profesional y aunque tú seas principiante tú puedes dejar unas uñas muy muy bonitas con una terminación hermosa y pues van a quedar hermosas tu clienta se va a ir muy muy feliz quedaron muy bonitas miren me encantó espero que te haya gustado mi cliente se fue súper súper contenta y algo que a mí me gusta mucho hacer es poner este aceitito para cutícula solamente en el área de cutícula y un poquito más allá en el área de piel darles un masajito sin tocar la uña con el gel con el con el aceite perdón para que no se opaque ese brillo de mi top coat y les doy un masajito porque créeme que a mis clientes les encanta cuando yo les doy ese masajito en la mano si se ponen así medias tensas duritas cuando estamos haciéndole las uñas así que un masajito les encanta y a mí me encanta pues que ellas estén contentas y felices que felices conmigo aunque no me dejen propina de todos modos yo lo que quiero es cuidar a mi cliente y que esté contenta y que vuelva para que yo le haga sus uñitas así que su ligero masajito espero que yo te haya ayudado con este vídeo espero que te gusten mis vídeos espero verte por aquí seguido y mira ya después del masaje una linda foto así con mucha luz con poca luz con un con un buen fondo abajo como tú quieras pero ya salen muy muy bonitas soy Lorena Rodríguez espero verte pronto